Hola. Vamos a ver directo al grano, el cómo cambiar el formato de la moneda en Windows 11. Por por si algún programa que se nutra de esta elección pueda mostrar la correcta para nuestro uso, disfrute y necesidades. Pues lo más rápido es dirigirse al buscador de Windows para buscar moneda. Cuando salga el resultado de, cambiar la presentación de la moneda hacemos clic. Sí, aquí no hay nada de moneda, claro tonto, porque hay que ir a configuración adicional. Entra a la pestaña de moneda. Perfecto. ¿Puede ver el apartado de símbolo de moneda? Pues ahí se cambia. Espero haberme ganado un gran me gusta. Gracias por la visita en cualquier caso.